Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, la verdad es que sucedieron varias cosas durante esta jornada, partiendo con este hecho que podríamos catalogar de confuso, que sucede muy cerca de lo que es el Puente Pionono, ahí en el eje de las comunas de Providencia y también Santiago Centro, los límites. Y esta es una situación confusa que te menciono porque, en primera instancia, se hablaba de un joven que había caído al río Mapocho, tal como había sucedido meses atrás con esta lamentable situación donde incluso se está investigando las responsabilidades por parte de carabineros. Pues bien, las primeras versiones hablaban de un joven que había caído al río Mapocho, pero esa es información completamente descartada, información que fue refrendada por parte de personal policial, ya que lo que habría ocurrido fue que había un joven ciclista que estaba trasladándose por el sector del Puente Pionono y carabineros intenta retenerlo en primera instancia, le impide el paso, él quería cruzar el eje de la Alameda principalmente y también ahí donde está el parque forestal, pero el joven insistió con su idea de cruzar el puente y es ahí cuando personal de carabineros intenta retenerlo, incluso hay versiones que hablan de que había sido empujado por parte de los uniformados y este joven habría pasado lo que es esta barrera de contención o esta pequeña reja que hay ahí que separa la vereda de lo que es el río Mapocho. El joven cayó posteriormente al pasto, no fue que cayó al río Mapocho y de hecho hay varios registros que dan cuenta de eso, Rodrigo, incluso varias cámaras que aportaron personal policial. Sí, bueno, yo ayer en la noche me empiezo a sorprender, veo las redes sociales y me encuentro con una imagen que era súper fuerte, que era llamativa, impresionante. Bueno, hoy en la mañana también empezamos a hacer un trabajo para reportear, para observar qué es lo que había sucedido y nosotros tenemos imágenes que queremos compartir con ustedes, imágenes que son de la misma cámara de carabineros, porque al final acá pueden existir muchísimas posiciones, visiones de las cámaras y que pueden ir incluso transformándose en fake news o transformando el diálogo, la conversación. Nosotros queremos mostrar ahora a las 9, 3 de la mañana imágenes que son de la cámara de la GoPro donde se da el diálogo real con la persona, con el ciclista que estaba ahí. Las vamos a poner al aire en este momento, son imágenes que no han salido hasta este momento en televisión. Las vamos a poner para que usted saque sus propias conclusiones. Gaby, cuando quiera. Oiga. ¿Qué haces? ¿Estamos en el húmulo? No, tranqui, si hay un ciclista que no quiere seguir hacia el puente, tranquilidad, tranquilidad. Amigo, de vuelta la bicicleta, de vuelta la bicicleta. Tranquilo, por allá, pero que delante el puente se lo va a ver. De vuelta la bicicleta, sí, sí, sí. No, tranqui, si hay un ciclista que no quiere seguir hacia el puente, tranquilidad, tranquilidad. Bueno, esas son las imágenes que provienen de la GoPro del carabinero que estaba en el lugar, en el diálogo con el ciclista. Diego Ponce, ¿cuál es la información que manejas tú respecto a lo que estamos viendo y a lo que se vivió ayer en este momento? Para hacer la comparación también de las imágenes, de lo enviado en el día de ayer en las redes sociales, y esta imagen que pudimos obtener nosotros desde la cámara de la GoPro que tiene carabineros. Sí, Rodrigo, es súper importante estas imágenes exclusivas que están aportando carabineros. ¿Por qué? Porque da cuenta de que el joven finalmente no cayó al río Mapocho, que se levanta rápidamente, traspasa esta reja que es la que separa la vereda justamente del río, y el joven finalmente es llevado hasta el mismo puente Pío Nono para que se trasladara a lo que es el sector de donde está la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ahí que siguiera su rumbo. Pero es importante entonces lo que aporta esta cámara de seguridad, ya que el mismo carabinero se mostraba calmo, estaba tratando de controlar la situación, estaba también tratando de que se les pasaran todas las pertenencias a este mismo joven que reclamaba que se le habían quedado muy cerca de ese mismo lugar. Pero también es importante señalar que había varios registros que se fueron viralizando a través de redes sociales y que estaban de alguna forma manipulados, que mostraban hasta cierto punto la caída del joven y no mostraban lo que había sucedido después. A raíz de eso es que entonces empiezan a viralizarse varios comentarios criticando la labor de carabineros, asociando también esta situación a lo que había ocurrido meses anteriores con esta lamentable caída de un joven al río Mapocho, que eso está siendo investigado por ahora. Pero lo que es cierto es que esta situación en nada se asemeja a lo que ocurrió con ese joven, ya que el ciclista rápidamente se levantó y fue ayudado por parte de carabineros, Rodrigo. Sí, yo el video que tengo son de 2 minutos 46. 2 minutos 46 donde se observa lo que estamos viendo, el diálogo que hiciste con carabineros, con el ciclista, con la persona, luego un diálogo de este mismo ciclista con la persona, incluso arriba está la hora, te denuncia también que es una cámara personal, un Axon Body, 20-22, 0-5-20, T-23, 2.27, 2.39, 41Z. Les leo eso porque es súper importante para que no exista una copia, para que no exista una distorsión respecto a las imágenes. Este es el video desde la misma cámara de la GoPro. Action Body 2 y ahí sale X8-1, 3-2-5-8-6-9. Ok, vamos a ponerlo al aire completo. Este es el video que nosotros tenemos completo, de 2 minutos 46. Un video exclusivo, lo vamos a poner al aire para que usted pueda sacar las conclusiones respecto a lo que pasó en el día de ayer. Dale. Siga para allá. Ángelo, ángelo, se vio. Oiga. Siga, ¿sí? ¿Estamos en el vehículo? Oiga, ¿sí? ¿Estamos en línea? ¿Estamos en línea? ¿Estamos en línea? Estábamos en el puente. ¿Estamos en el puente? ¿Estamos en el puente? Altenso. 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 ¿Estamos en el... ¿Habrá el agrado? ¿Estamos en el auto? Estamos corriendo. ¿Estamos en el audio? No, tranqui. Si vive un ciclista que nos quiere seguir hacia el puente. Tranquilidad, tranquilidad. Y amigo, ¡de vuelta la bicicleta! ¡De vuelta la bicicleta! Estoy por allá, pero delante del 4 de otra vez. De vuelta la bicicleta, sí ya, sí ya. Vamos, sí ya, sí ya. Vamos, sí ya, sí ya. Oye, ayúdame acá. Un mojito. Oigan, ¿se siente bien o no? No estoy muy fuerte. Tranquilé, tranquilé. Ya, llévale la bicicleta. No, amigo, conmigo, 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 conmigo. Sí, 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 sí. Sí, está grabado, amigo, así que mire, está grabado, mire la cámara. Está grabado. Sí, está grabado, mire. Está grabado, mi señor. Camine por ahí, entonces. Estoy grabando, así que... Yo, pero si yo no me he hecho nada. Yo tampoco, ¿usted? No, señor. Vaya a buscar su bicicleta. Vaya a buscar su bicicleta. Y vaya a ser puente. Está grabado. ¿Ustedes solamente no han empujado? No, pero si no se puede pasar. Vaya, mire. Ahí está su bicicleta, mire. Vaya, 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 vaya. Pues ustedes me empujaron. No, vaya, vaya, vaya. Que se tome su bicicleta y que se vaya. Que se tome su bicicleta y que se vaya. Que se tome su bicicleta y que se vaya. Que se vaya. Si no es de ella. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Te llamo el tiro, te llamo el tiro. Grifo 4, grifo 4, que me lo hacen. Mi comandante, adelante para Grifo 4. No, 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 que vaya, que vaya, que se vaya, vaya, vaya. Ángel, ¿cómo estamos del parque forestal? ¿Lo tenemos, dono? ¿Qué me va a pegar? Ya estoy, no. Mi comandante, parque forestal, 49. 49, parque forestal. Estamos sacando lo último del tío Nono y estaríamos listos. Bueno, ese es el video completo. Faltarán un par de segundos, ¿no, Gaby? ¿Cuánto faltará? Muy poco. Ese es el video completo que tenemos nosotros de la cámara GoPro de lo vivido en el día de ayer. Van a quedar 15 segundos, pero ese es el diálogo. Incluso aparece esta conversación. A ver, la escuchamos. ¡Déjalo que me dé a buscar sus cuestiones! ¡Tome! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, el diálogo final. El ciclista insiste que lo empujaron. Él insiste en que lo empujaron. Bueno, no sé si se dan cuenta ahí en el mismo diálogo con la conversación que tiene el ciclista con Carabineros. Nosotros quisimos mostrar todo esto al aire, no porque sea exclusivo, no. Tiene un valor, un valor muy importante, primera vez que sale. Pero no con esa intención, sino que con la intención de mostrar los hechos en base a la cámara que estaba presente. O sea, la realidad del momento. Si es un ciclista que no quiere seguir hacia el puente. De tranquilidad. Es un ciclista que no quiere seguir o no quiere salir del puente. De vuelta a la bicicleta. De vuelta a la bicicleta. De vuelta a la bicicleta. El tema es por qué está ahí él. ¿Por qué está ahí? Según el ciclista, efectivamente, lo quisieron empujar. Esa es la versión del ciclista. Y lo otro, la otra voz que ustedes escuchan también es lo que está hablando Carabineros del momento. A ver, déjame un segundo, un segundo. Te estoy enfocando, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, llévale la bicicleta para acá. Digo, va a la cópita y no va a la cámara. Si, está grabado, amigo. Así que mire está grabado, mire la cámara. Está grabado. Está grabado. Bueno, ¿qué dijo él? Déjame, déjame un segundo, un segundo. Bueno, ahí están Ahí están las dos partes de la historia en términos del diálogo Lo que dice el ciclista Si ustedes me empujaron o ustedes me quisieron empujar Carabineros dice lo contrario Ahí la muestra en el video ¿Qué dijo Monraz, el jefe de zona metropolitana y carabineros ayer, Diego Ponce? Rodrigo, solamente para aportar algunos elementos de contexto Se estaban ocasionando algunos enfrentamientos entre manifestantes Y también carabineros que intentaba dispersarlos Para sacarlos desde el sector de Plaza Italia Y fue justamente un grupo de ciclistas Que estaban tratando de cruzar desde el puente Pionono A lo que podríamos describir como el sector de Vicuña Maquena Que estaban intentando cruzar justamente el área Que estaba tratando de ser despejada Y fue ahí entonces que este ciclista insiste Se genera esta polémica con este video Que es cortado cuando muestra solamente Cuando cae el ciclista Aparentemente a lo que era el río Mapocho Pero que finalmente es descartado por todas estas cámaras de seguridad Que fueron aportadas por carabineros Las declaraciones por parte del general Enrique Monraz Jefe de la zona metropolitana, Rodrigo Dieron cuenta finalmente de lo que fue este video Que fue ampliamente viralizado a través de redes sociales Y que él trató de discutir, de refrendar Con toda la información que estaban entregando carabineros Pasemos a revisar justamente esas declaraciones Para poder entender lo que pasó durante esa jornada Ante las circunstancias de un video en redes sociales En el contexto de desorden en el centro de la capital Carabineros aclara en primera instancia Que las afirmaciones respecto a que una persona cayó al río Mapocho No es verídica Dichas imágenes son tendenciosas y no muestran toda la realidad Solo las circunstancias detrás de esta situación Son ahora materia de indagaciones Bueno, eso es lo importante, que se investigue Están todas las piezas puestas sobre la mesa Nosotros pusimos este video que es de la cámara GoPro El valor de la cámara GoPro Que es el momento del diálogo Pero también ayer me hacían llegar muchas imágenes en redes sociales Donde efectivamente se ve a dos carabineros con el ciclista Era una posición donde el ciclista iba cayendo sobre una reja Cayendo, es más, caía Ahí está uno O ese es el post Ahí está, ahí está Ese es, Gaby Ese es Ese es el momento también ¿Cachai? No se ve tan bien Pero ese es el otro momento de la historia Donde hay dos carabineros Que toman a este ciclista Ajá Sí, el video original es de un portal Y bueno, no tenemos la autorización de ponerlo al aire Pero efectivamente hay dos videos acá Uno, el video que ponemos nosotros al aire Que me parece que es la situación posterior Y esta debe ser la imagen que yo estoy viendo acá Que me enviaron el día de ayer Donde hay dos carabineros que conversan con esta persona Con este ciclista El ciclista avanza hacia la reja Y hay un carabinero que lo toma del hombro Y el ciclista cae efectivamente Cae efectivamente No sé hacia dónde cae, Diego ¿Hacia qué lugar cae? Porque lo que vemos después Es que él sale en buenas condiciones ¿Dónde? ¿Dónde? Gaby, dígame Espérame un segundo, Diego Gaby, dígame Ahí es donde supuestamente Según el video que tengo acá Es donde cae él ¿Cómo lo dividimos entonces, Diego? Porque son dos imágenes distintas Dos imágenes tal vez Que al unirlas Te permiten decir La primera etapa Donde hay dos carabineros La persona cae Y después donde el mismo ciclista Conversa con carabineros Él con su posición Diciendo que efectivamente Ustedes me lanzaron Y carabineros diciendo No, no ha pasado nada Y usted tiene que salir de la zona ¿Cómo entendemos todo esto? Rodrigo, mira Para intentar ser un poco más precisos Vamos a describir Que el sector es El puente Pío Nono Ahí justamente En la intersección Donde está el parque forestal La situación Primero se revela Este video Más bien cortito De unos cerca de 30 segundos Que da cuenta De la caída del joven En que Alguna presión Es y ahí Las sutilezas del lenguaje Por ejemplo Se hablaba de Que estaba siendo empujado Otras personas Hablaban de Que estaba siendo retenido Por el accionar De carabineros Y el joven cae Traspasando esta pequeña reja Que está ahí Al borde de todo el río Mapocho A lo largo de su extensión Y el joven cae A lo que es el pasto No al lecho Del río Mapocho La situación Finalmente incluso Para mencionar esto Es un detalle No menor Rodrigo Fue compartida Por parte De los propios medios Independientes Que regularmente Cubren este tipo De noticias Como por ejemplo El medio Piensa Prensa Y ellos también Mostraron un registro Que da cuenta Del hecho posterior Donde el joven Se levanta Y que descarta Definitivamente Que el joven Haya caído al río Que es incluso Levantado por carabineros El joven Traspasa nuevamente La reja Y se le pide Que abandone El sector Justamente Por el puente Pío Nono Hacia el sector De la facultad De derecho De la universidad De Chile Rodrigo A mi lo que me interesa Es que Se muestren Todas las caras De la moneda Y saquemos Saquemos la conclusión Correcta Acá la idea No es manchar A uno Ni a otro Ni favorecer A uno Ni a otro A mi me encanta Que nosotros Podamos tener Todas las posibilidades Por eso que yo agradezco Poner los dos Videos al aire Porque esta historia Es completa Aquí esta historia Es completa Estoy leyendo también Que me lo acaban De mandar La imagen De Piensa Prensa Donde tú Lo marcas También Diego Donde ellos dicen Que no cae al río No cae al río El texto dice Aclaración El joven ciclista Fue empujado Por carabineros Cayó al piso A metros de la reja Que divide El río Y la vereda No cayó al río Aquí el momento En que el joven Se levanta Luego del empujón Ok Entonces Lo que nosotros Estamos aportando ahora Es lo que sucedió Después Esta es la historia Completa Cuando él sale Y existe ese diálogo Donde él El ciclista Y me encantaría Que él pudiera hablar También Que él pudiera dar Su declaración De los hechos Y si hay gente Que quiera aportarnos Con videos Respecto a lo que pasó Ven, bienvenido Que se sumen Que se sumen Yo no pongo al aire Mi equipo tampoco La Gaby Ni Lepe Lo van a hacer Porque no hay autorización De poner los videos Que están en los portales Porque es de exclusividad De los portales Y eso nosotros Lo vamos a respetar Entonces Es ese video El que yo les marco El que se viralizó El día de ayer Y este video Que nosotros ponemos al aire Que es la continuidad Respecto a lo que pasó Diego ¿En qué va a quedar Este tema amigo mío? Que me tengo que ir a Perú Bueno Rodrigo Se está investigando Toda esta situación Importante Las cámaras Que justamente Tú pides Que aporten Otras personas También la que Fue puesta a disposición Del Ministerio Público Por parte de Carabineros Se está tratando De ver Si es que pueden Declarar Todos los participantes En este hecho Y eso va a ser Importante Para que se pueda Realizar Alguna especie De investigación De todo lo que ocurrió Por ahora Todos esos antecedentes Están siendo recopilados Para ver si es que Se lleva a cabo Esta investigación Que termine En alguna especie De aclaratoria De toda la situación Que ocurrió Como tiene que ser Mira Me escribe Alicia Combativa Me dice Se me acaba de caer Rodrigo Sepulveda Limpiando la imagen De carabineros Ciclista Que lo empujaron Aunque no haya Sufrido lesiones No lo hace menos grave Alicia querida No nos conocemos Me está escribiendo En Twitter Yo acá no le vengo A limpiar la imagen A nadie Yo vengo a contar Los hechos Y a mostrar Todo lo que sucedió ¿Por qué voy a ocultar algo? ¿Por qué voy a privilegiar Algo por sobre otra cosa? No, acá se muestran Todas las imágenes Que nos llegan De las cuales tenemos acceso Y tú Alicia Puedes sacar tus conclusiones Perfectamente Puedes sacar tus conclusiones Acá estamos mostrando Todo lo que pasó En el día de ayer Lo anterior no lo puedo mostrar Porque es de portales Y yo no puedo Agarrar un portal Y ponerlo así Sin la autorización Del portal Y por eso que me ha dado El trabajo yo Y Diego Ponce Y todo el equipo De contar toda la historia Completa Eso es Alicia Eso es Bueno, Diego Seguimos con esto Durante la mañana Abrazo Gracias amigo Muy buenos días Rodrigo Chao Dieguito